¡Hola! ¡Hola! ¡Cucu! ¡Cucu! 엄�ώρα님 할아обрaciones a día 꿍꿍 앞쪽으로 안녕 친구들 명절 잘 보냈어? 난 한방패 사료랑 간식 선물 받고 맛있어서 명절날 feastrina 살이 좀 찐 거 같아 여러분은 사료 고르실 때 무엇을 가장 중요하게 생각하시나요? 저는 솔직히 먹고 나서 예쁜 똥을 쌓는지 는지 철사를 썼는지. 그걸 좀 중요하게 생각하는 편이예요. 한방팹, 디바크 사료는 응가의 냄새가 적고 쫀득쫀득 너무 예쁜 똥을 싸더라구요. 어먴 그건 알겠는데 우리 똥 얘기를 너무 떠발리는 거 아니야? 무슨 개풀 뜯어먹는 소리야. 너네들 자랑하는 거잖아. 건강하다고. 이거 근데 지퍼백으로 깔끔하게 되어 있어서 너무 좋다. ¡Dios mío! ¡ien muy bien! ¡EE! ¡Te違otas! ¡CORDO AVENJOY! ¡Eso! 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 ¡Nos vio! ¡Nos vio, vio! ¡Dios mío, vio! ¡Este divertido! ¡Oes un día! ¡Eso! ¡Dios mío, vio! ¡Eso! ¡Eso! ¡No es bueno! ¡Eso! 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 ¡Oye, 69! ¡No! ¡ Mayo, vio con un estilo! ¡Se no hay llegan en papá! ¡Vio, vio! ¡Dios mío! ¡A Do you que tiene un estilo! ¡Argad! ¡Este es mi tengo! ¡Ey! ¡Los at��는! ¡Dios mío, vio! ¡Ap.A! ¡Si me quedan! ¡Vio! ¡Ap. ¡Si bol! ¡Bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!